En Ocaña, la Policía Nacional realizó la visita a dos establecimientos cuya actividad comercial es dedicada a los juegos de azar, los cuales presentaron irregularidades, pues luego del registro realizado por los uniformados, se determinó que las máquinas se encontraban configuradas, por lo que procedieron a realizar la incautación de estas y de otros de los elementos que se encontraban en los locales, los cuales están avaluados en más de 50 millones de pesos. Se hicieron dos registros y control a los establecimientos, dando como resultado la incautación de cuatro máquinas tragamonedas adulteradas, diez computadores de mesa, dos computadores portátiles y demás elementos utilizados en estos establecimientos para el tema de juegos de azar. Cabe resaltar que a las personas encargadas de los establecimientos se les fue impuesto un comparendo y su valor será determinado luego de la reunión que se llevará a cabo con la inspección general. En estos casos se les hizo realizado la incautación debido a que en el momento que se llegaron los establecimientos, pues nunca están los dueños reales del negocio, sino que lastimosamente es personas que les están pagando un sueldo, pero se les realiza el comparendo y la multa pues que hay a disposición de la inspección general que fueron citados el día de hoy. Este tipo de establecimientos deben cumplir con la documentación estipulada en la ley 1801 que determina el pago de impuestos y en su mayoría estos locales se evaden esta medida. Asimismo, muchos de estos configuran sus máquinas con el objetivo de lucrarse.